Después de varios meses de competencia, la Liga Todo en Uno de Fútbol Sala que se realizó en la ciudad llegó a su fin, dejando un positivo balance entre los más de 1.200 jóvenes de 80 equipos de Cali que participaron en ella. Se ha posicionado en la ciudad, se ha jugado en un promedio de 25 canchas de barrios, en los tres coliseos que tenemos en la ciudad y en dos municipios. Nosotros contamos con equipos de UGA y de Jumbo. En el día de hoy se jugó la final entre el Club Huracanes y el Club Academia Talentos de Jumbo, quedando campeón en el equipo de acá de la ciudad de Huracanes. Ahora el objetivo de estos futbolistas es prepararse para otros torneos locales y nacionales, uno de ellos el Campeonato Diamante Negro que se inicia el próximo 17 de julio en el Coliseo de Mariano Ramos. Con el propósito de generar y fomentar el fútbol en espacios reducidos aquí en la localidad. Es un sector que tiene una fama muy mala, pero a pesar de todo uno viene y uno se da cuenta que la zona ha cambiado, que la zona no está mal y que se puede entrenar y salir adelante en medio de todo. Gracias a estos torneos el fútbol de salón continúa masificándose en la ciudad y descubriendo nuevos talentos para esta disciplina. El fútbol salón ha venido creciendo mucho últimamente, con la ayuda de los profes se ha venido trabajando y armando grupos de trabajo muy buenos. Tenemos para proyectar y hay mucho talento aquí en Cali que no se conocía y la idea es ir a los barrios a encontrarlos. El deporte siempre es una puerta que está abierta para todos aquellos jóvenes que quieren triunfar y ahora con el apoyo que se ha venido dando y las escuelas que han ido creciendo, los jóvenes tienen una nueva opción para cumplir sus sueños. Estos deportistas esperan contar con el apoyo de la Secretaría del Deporte para continuar realizando estos torneos en la ciudad, ya que hasta el momento no han tenido ningún apoyo gubernamental.